¿Dónde está tu casa? ¿Où es ta maison? Está Se Está 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 Casa Maison Casa 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 ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? ¿Où es ta maison? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? ¿Où es ta maison? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está mi novio? ¿Où es mon copain? Novio Petit ami Novio ¿Dónde está mi novio? ¿Oó es mi copa? ¿Dónde está mi novio? ¿Oó es mi copa? ¿Dónde está mi novio? Está más adelante C'est en avance Está Se Está 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 Más Plus loin Más 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 Adelante Avant Adelante 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 Está Más Adelante Está Más Adelante C'est En avance Está Más Adelante Está Más Adelante C'est En avance Está Más Adelante Está Más Adelante Está Más Adelante EL HOTEL ESTÁ MÁS ADELANTE L'Hotel EST en Avance HOTEL 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 El HOTEL EST MÁS ADELANTE L'Hotel EST en Avance El HOTEL ESTÁ MÁS ADELANTE El hotel está más adelante El hotel está más adelante L'hotel est en avance El hotel está más adelante El hotel está más adelante El hotel está más adelante Está a la izquierda C'est a gauche Izquierda Gauche Izquierda 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 Está a la izquierda Está a la izquierda C'est a gauche Está a la izquierda Está a la izquierda C'est a gauche Está a la izquierda Está a la izquierda Está a la izquierda La universidad está a la izquierda mayor que L'université est à gauche plus grand que Universidad L'université Universidad 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 Mayor que Plus grand que Mayor que Mayor que Mayor que La 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 Ver Regarder Ver 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 Ida En allant Ida 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 La universidad está a la izquierda mayor que 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 Está a la derecha 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 RESTAURANT RESTAURANTE 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 El restaurante está a la derecha. El restaurante está a la derecha. LE RESTAURANT EST A DROITE. El restaurante está a la derecha. El restaurante está a la derecha. El restaurante está a la derecha El restaurante está a la derecha Está a la vuelta C'est au coin de la rue Vuelta Genou Vuelta 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 Está a la vuelta Está a la vuelta C'est au coin de la rue Está a la vuelta Está a la vuelta C'est au coin de la rue Está a la vuelta Está a la vuelta. El banco está a la vuelta. La banca es tocua en la rue. Banco 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 El banco está a la vuelta. El banco está a la vuelta. La banca es tocua en la rue. El banco está a la vuelta. El banco está a la vuelta. El banco está a la vuelta. La banca es tocua en la rue. El banco está a la vuelta. El banco está a la vuelta. El banco está a la vuelta. Quisiera reservar una mesa para pagar. Personas Je voudrais réserver une table pour Des gens Quisiera Je voudrais Quisiera 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 Reservar Reserveur Reservar 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 Mesa Tableau Mesa 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 Personas Person Personas 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 Quisiera Reservar Una Mesa Para Personas Quisiera Reservar Una Mesa Para Personas Je voudrais Reserver Une table pour Des gens Quisiera Reservar Una Mesa Para Personas Quisiera Reservar Una Mesa Para Personas Quisiera Reservar Una Mesa Para Personas Hola Quisiera Reservar Una Mesa Para Cinco Personas Salut Je souhaite Reserver Une table pour Cinq Personn Hola Salut Hola 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 Cinco 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 Hola Quisiera Quisiera Reservar Una Mesa Para Cinco Personas Hola Quisiera Reservar Una Mesa Para Cinco Personas Salut Je souhaite Reservar Una Mesa Para Cinco Personas Salut Je souhaite Reserver Une Table Pour Cinco Personas Hola Quisiera Reservar Una Mesa Para Cinco Personas Hola Quisiera Reservar Una Mesa Para Cinco Personas Hola Quisiera Reservar Una Mesa Para Cinco Personas Una Mesa Para Dos Por Favor Una tabla por dos, ¿sí? Dos. 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 Favor. Service. Favor. 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 Por. 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 Una mesa para dos, por favor. Una mesa para dos, por favor. Una table por dos, ¿sí? Una mesa para dos, por favor. Una mesa para dos, por favor. Una mesa para dos, por favor. Una table por dos, ¿sí? Una mesa para dos, por favor. Una mesa para dos, por favor Una mesa para dos, por favor Buenas tardes, necesitamos una mesa para dos, por favor Buenas Salud bien Buenas 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 Tardes Apres midi Tardes 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 Necesitamos Besoin Necesitamos 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 Buen Bien Buen 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 Buenas tardes Necesitamos una mesa para dos, por favor Buenas tardes Necesitamos una mesa para dos, por favor Buenas tardes Necesitamos una mesa para dos, por favor Buenas tardes Necesitamos una mesa para dos, por favor Buenas tardes Buenas tardes Necesitamos una mesa para dos, por favor Buenas tardes Necesitamos una mesa para dos, por favor La carta, por favor La letra La letra, por favor 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 Estamos listos para ver la carta, por favor Nous sommes prêts à voir la lettre, s'il vous plaît. Estamos. Nous sommes. Estamos. 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 Listos. Pré. Listos. 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 Estamos listos para ver la carta, por favor. Estamos listos para ver la carta, por favor. Nous sommes prêts à voir la lettre, s'il vous plaît. Estamos listos para ver la carta, por favor. Estamos listos para ver la carta, por favor. Estamos listos para ver la carta, por favor. Nous sommes prêts à voir la lettre, s'il vous plaît. ¿Estamos listos para ver la carta, por favor? Quisiera Je voudrais Quisiera Quisiera Je voudrais Quisiera 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 Je voudrais Quisiera 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 comer la salada y beber vino, por favor. J'aimerais manger du salé et boire du vin, s'il vous plaît. Comer Manger Comer 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 Salada Saler Salada 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 Beber Boire Beber 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 Vino Es venu Vino 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 S'il vous plaît S'il vous plaît. Quisiera Comer Beber La salada Y beber Vino, Por favor. Quisiera Comer La salada y beber vino, por favor. Quisiera Comer La salada y beber vino, por favor. ¿Puys-je avoir une pomme, s'il vous plaît? Trae A porte Trae 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 Manzana Pomme Manzana 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 ¿Me trae una manzana, por favor? ¿Me trae una manzana, por favor? ¿Puys-je avoir une pomme, s'il vous plaît? ¿Me trae una manzana, por favor? ¿Me trae una manzana, por favor? ¿Me trae una manzana, por favor? ¿Puys-je avoir une pomme, s'il vous plaît? ¿Me trae una manzana, por favor? ¿Me trae una manzana, por favor? ¿Me trae una manzana, por favor? No como carne, soy vegetariano. ¿Me trae otras opciones, por favor? Je ne manche pas de viande, je suis vegetarien. Pouvez-vous m'apporter d'autres options, s'il vous plaît? No 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 Carne Viande Carne 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 Soy Sui Soy 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 Vegetariano Vegetarien Vegetariano 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 Opciones Choix Opciones 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 No como carne, soy vegetariano. ¿Me trae otras opciones, por favor? No como carne, soy vegetariano. ¿Me trae otras opciones, por favor? Je ne manche pas de viande, je suis vegetarien. Pouvez-vous m'apporter d'autres options, s'il vous plaît? No como carne, soy vegetariano. ¿Me trae otras opciones, por favor? No como carne, soy vegetariano. ¿Me trae otras opciones, por favor? Je ne manche pas de viande, je suis vegetarien. Pouvez-vous m'apporter d'autres options, s'il vous plaît? No como carne, soy vegetariano. ¿Me trae otras opciones, por favor? No como carne, soy vegetariano. ¿Me trae otras opciones, por favor? ¿Le pido una manzana? Dois-je te demander une pomme? Pido Je demande Pido 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 ¿Le pido una manzana? Le pido una manzana? Dois-je te demander une pomme? ¿Le pido una manzana? Le pido una manzana? ¿Le pido una manzana? Dois-je te demander une pomme? ¿Le pido una manzana? ¿Le pido una manzana? ¿Le pido una manzana? ¿Le pido un menú? Dois-je vous demander un menú? Menú 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 ¿Le pido una manzana? ¿Le pido un menú? 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 ¿Dois-je vous demander un menú? ¿Le pido 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 un menú? cerveza 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 una cerveza, por favor 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 Una cerveza, por favor. Quisiera una cerveza, por favor. Je voudrais une bière, s'il vous plaît. Quisiera una cerveza, por favor. Quisiera una cerveza, por favor. Je voudrais une bière, s'il vous plaît. Quisiera una cerveza, por favor. Quisiera una cerveza, por favor. Je voudrais une bière, s'il vous plaît. Quisiera una cerveza, por favor. Quisiera una cerveza, por favor. Quisiera una cerveza, por favor. Una copa de vino, por favor. Un ver de vin, s'il vous plaît. Un ver de vin, s'il vous plaît. Una copa de vino, por favor. Una copa de vino, por favor. Un ver de vin, s'il vous plaît. Una copa de vino, por favor. Una copa de vino, por favor. Quisiera 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 una copa de vino, por favor. Tengo hambre. J'ai faim. Tengo. Avoir. Tengo. 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 Hambre. Faim. Hambre. 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 Tengo hambre. Tengo hambre. J'ai faim. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. J'ai faim. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. ¿A qué hora vamos a comer? Tengo hambre. ¿A qué hora allons-nos manger? J'ai faim. Hora. Heur. Hora. 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 Vamos. Allez. Vamos. 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 ¿A qué hora vamos a comer? Tengo hambre. ¿A qué hora vamos a comer? Tengo hambre. ¿A qué hora allons-nous manger? J'ai faim. ¿A qué hora vamos a comer? Tengo hambre. 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 Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. J'ai soif. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. J'ai soif. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. ¿Podría tener una copa de agua, por favor? Tengo sed. ¿Puys-je avoir un ver d'eau, s'il vous plaît? J'ai soif. Podría. 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 Tener. Avoir. Tener. 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 Agua. O. Agua. 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 ¿Podría tener una copa de agua, por favor? Tengo sed. ¿Podría tener una copa de agua, por favor? Tengo sed. ¿Puys-je avoir un ver d'eau, s'il vous plaît? J'ai soif. ¿Podría tener una copa de agua, por favor? Tengo sed. Tengo sed. Yo soy vegetariano. Yo soy vegetariano. Yo soy vegetariano. Yo soy vegetariano No como carne porque soy vegetariano No como carne porque soy vegetariano No como carne porque soy vegetariano A qué hora llega el tren, el autobús Llega Arrive Llega 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 Tren Forme Tren 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 Autobús Bus Autobús 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 A qué hora llega el tren, el 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 autobús Disculpe, a qué hora llega el tren a la ciudad de México Excusez-moi, a qué hora llega el tren para México Disculpe Excusez-moi Disculpe 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 A qué hora llega el autobús Ciudad 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 México México Médic México 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 Disculpe A qué hora llega el tren a la ciudad de México Disculpe A qué hora llega el tren a la ciudad de México Excusez-moi A qué hora llega el tren a la ciudad de México Disculpe A qué hora llega el tren a la ciudad de México Disculpe, ¿a qué hora llega el tren a la Ciudad de México? Excusez-moi, ¿a qué hora arrive le tren pour Mexico? Disculpe, ¿a qué hora llega el tren a la Ciudad de México? Disculpe, ¿a qué hora llega el tren a la Ciudad de México? Disculpe, ¿a qué hora llega el tren a la Ciudad de México? Un billete sencillo para Cancún, por favor. Un solo billet para Cancún, s'il vous plaît. Billete Billet Billete 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 Sencillo Fácil Sencillo 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 Cancún 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 Un billete sencillo para Cancún, por favor. 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 Necesito un billete sencillo para Cancún, por favor. J'ai besoin d'un seul billet pour Cancún, s'il vous plaît. Necesito. Besoin. Necesito. 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 Necesito un billete sencillo para Cancún, por favor. Necesito un billete sencillo para Cancún, por favor. J'ai besoin d'un seul billet pour Cancún, s'il vous plaît. Necesito un billete sencillo para Cancún, por favor. Necesito un billete sencillo para Cancún, por favor. Necesito un billete sencillo para Cancún, por favor. Necesito un pasaje de ida para Cancún, por favor. Pasaje. 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 Necesito un pasaje de ida para Cancún, por favor. Necesito un pasaje de ida para Cancún, por favor. Necesito un pasaje de ida para Cancún, por favor. Necesito un pasaje de ida para Cancún, por favor. Necesito un pasaje de ida para Cancún, por favor. Necesito un pasaje de ida para Cancún, por favor. Necesito un pasaje de ida para Cancún, por favor. Un pasaje de ida y vuelta para Lima, por favor. Un billet aller-retour pour Lima, s'il vous plaît. Lima. Citron vert. Lima. 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 Un pasaje de ida y vuelta para Lima, por favor. Un pasaje de ida y vuelta para Lima, por favor. Un billet aller-retour pour Lima, s'il vous plaît. Un pasaje de ida y vuelta para Lima, por favor. Un pasaje de ida y vuelta para Lima, por favor. Un pasaje de ida y vuelta para Lima, por favor. Un billet aller-retour pour Lima, s'il vous plaît. Un pasaje de ida y vuelta para Lima, por favor. Un pasaje de ida y vuelta para Lima, por favor. Un pasaje de ida y vuelta para Lima, por favor. Quisiera un pasaje de ida y vuelta para Lima, por favor Quisiera un pasaje de ida y vuelta para Lima, por favor Je voudrais un billet aller-retour pour Lima, s'il vous plaît. Quisiera un pasaje de ida y vuelta para Lima, por favor. Je voudrais un billet aller-retour pour Lima, s'il vous plaît. Quisiera un pasaje de ida y vuelta para Lima, por favor. Buen viaje. Bon voyage. Viaje. Voyage. Viaje. 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 Buen viaje. Buen viaje. Bon voyage. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje y que te diviertas. Bon voyage et amusez-vous. Diviertas. Amusez-vous. Diviertas. Diviertas. Buen viaje y que te diviertas. Buen viaje y que te diviertas. Bon voyage et amusez-vous. Buen viaje y que te diviertas. Bon voyage et amusez-vous. Buen viaje y que te diviertas. Buen viaje y que te diviertas. Buen viaje y que te diviertas. Felices vacaciones. Bon vacances. Felices. Heureux. Felices. 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 Vacaciones. De vacances. Vacaciones. Vacaciones. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Bon vacances. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Bon vacances. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Adiós y felices vacaciones. Au revoir et bonne vacances. Adiós. 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 Felices. Heureux. Felices. 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 Adiós y felices vacaciones. Adiós y felices vacaciones. Au revoir et bonne vacances. Adiós y felices vacaciones. Au revoir et bonne vacances. Adiós y felices vacaciones. Adiós y felices vacaciones.